Las tablas de Daimiel presentan en la actualidad una imagen inmejorable. Esta época del año es la más idónea para visitarlas y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Debido a las constantes lluvias del otoño y del invierno, las tablas están al 100% de su capacidad. Sus recorridos accesibles sobre el humedal nos sumergen en uno de los ecosistemas más valiosos de la mancha, de tablas fluviales, donde las aguas salobres del río Cigüela y las dulces del Guadiana quedan retenidas en una llanura sin pendientes. Con la declaración del Parque Nacional, se dio un gran paso para asegurar la supervivencia de la bifauna, que utiliza estas zonas como área de invernada, mancada y nidificación, creando una zona integral de aves acuáticas. El grupo más representativo de estas aves es el de las anátidas. Algunas de estas especies habitan aquí durante todo el año, otras, sin embargo, llegan al inicio de la primavera para anidar. Pero no solo su fauna, el parque cuenta con una flora excepcional. Todo ello hace que el parque reciba cada día decenas de visitantes llegados desde todos los puntos del país. Pero no todo son buenas noticias. El parque continúa con una grave problemática, la calidad del agua y su contaminación.